Ante nuestra Cámara de CNC Valledupar, Luis Alfonso Gutiérrez denunció que fue víctima de un atentado en su contra, en hecho ocurrido en el barrio Dangón, cerca de la judicial en Valledupar. Bueno, yo fui a visitar a mi mamá el domingo, de las 12 hasta la 1, y llegaron los dos tipos, me tiraron, me mandaron dos tiros y yo me revolqué sobre el piso, y cuando me levanté estaba bien asustado y no lo vi alcanzar. Entonces quiero que el mundo me ayude y la realidad para ver quiénes son las gentes, porque yo en verdad no debo nada. Llamo a las policías, que me ayuden, a la fiscalía, porque en verdad mi vida vale mucho.